¡Aquí! 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 ¡Voy a explicar un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí en este campo los petos y ahí los sin petos, ¿vale? Bueno, cuando te voy a ir al gol, el objetivo es meter el gol, ¿vale? Lo que te vale es que te vale con las manos, con las manos o si te voy a darle con el brazo, me voy a dar con el brazo, ¿vale? La única limitación es que hay dos golpes por persona, ¿no? O sea, que no puedes ir haciendo así todo el rato, o sea, vale, así, y luego, seguir avanzando, pero no hay que dos veces. No puede estar todo el brazo así un tío, ¿vale? Si mirad, tenéis pebre, finaléis silbato, y hacemos cambio de posición, ya está. ¿Vale? Luego, con el pie, no va a dar, ¿vale? Si hay un lanzamiento que va a aportar, va a ser gol, y la paredes con el pie, la dejéis con el silbato, y habrá lanzamiento en el tenéis silbato, ¿vale? Un poco a la mitad de ahí. ¿Vale? Luego, las fuellas son como si fuese un partido de fútbol sala, si se va por fuera, paramos a sacar el equipo contrario, ¿vale? Eso lo diría yo, de todas formas. Y luego, tenemos premios, ¿vale? El tipo para el equipo que va a dar. ¡No! Kingu lleva la acompación, ¿sí? Entonces, el equipo que dale, va a tener unas piezas, ¿vale? Así que, está, ¿vale? Aquí nos vemos, donde ellos intentan. ¡Vamos! 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 ¡Miguel! Miguel Pero con el marcador, con el marcador Y trate tu abrigo Si es para que cojan la cámara y lo muevas Tú lleva el marcador Mira, la cámara como va Aquí tiene una rueda La rueda, la raja acá, es que se mueve Si la vengo a jalar, sí que la fijo Si lo cojo un poco menos, pues lo puedes mover Y si quieres darle hacia adelante Vaya, acercado un poco Pero vaya, con ese día Dos, uno, ¿vale? Dos, uno, para aquellos Dos, uno, para aquellos Dos, uno, para los de los dos Vaya, cuatro, cuatro Venga, tres, dos Vaya, dos ¡Gol! 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 ¡Suscribete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Nglo 5, parques! ¡P ¡Gol! 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 ¡Gol, por favor! ¡Gol! ¡En el final! ¡Lananchas tu venda! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Arreat hearts! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Haz, ah! ¡Muy bien! 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 6-3, 6-3 6-3 ¡Vaya, bebé! ¡Vaya, bebé! ¡Colado adelante! ¡Mesame la mano de que empieza a dar en dos puntos! ¡Vale! ¡Efecto con el barbo para que llevan la regla! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Alejche! ¡Gancho, la fuerza! ¡Gancho! Eso no vale, ¿no? ¡Gancho, tocado! Eso no vale, eso no. ¡Gancho! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!